Y ya no sé, no, no Porque sigo perdiéndome en el pasado Baby, ya no sé, no Porque sigo tentándome hasta el atado Y ya no sé, no Porque sigo perdiéndome en el pasado Y baby, ya no sé, no Porque sigo pensando en pegar un disparo Y si estoy muerto, eso es por dentro Porque mi vida mala a mí me dejó así Sigo llorando, aunque esté contento Porque quiero que la gente me vea así Y si estoy muerto, eso es por dentro Porque mi vida mala a mí me dejó así Sigo llorando, aunque esté contento Porque quiero que la gente me vea así Y ya no sé, no Porque sigo perdiéndome en el pasado Y baby, ya no sé, no Porque sigo tentándome hasta el atado Si tu recuerdo a mí me mata No sé por qué lo vuelvo a ver Yo sé que me perdían la trampa Pero de eso se trata mujer Cuando la calle uno lo llama El cuerpo es quien pide volver Y es que la vida a ti te atrapa Y no encuentro así placer Quiero placeos para poder vivir Denme pastillas para ya no sentir Medio estoy loco y te vuelvo a elegir Y si quiero coco es porque ya me perdí Quiero placeos para poder vivir Denme pastillas para ya no sentir Medio estoy loco y te vuelvo a elegir Y si quiero coco es porque ya me perdí Y no Porque sigo perdiéndome en el pasado Baby, ya no sé No Porque sigo tentándome hasta el atado Y ya no sé No No Porque sigo perdiéndome en el pasado Baby, ya no sé No Porque sigo tentándome hasta el atado Y ya no sé No Porque sigo perdiéndome en el pasado Y baby, ya no sé No Porque sigo pensando en pegarme un disparo Y si estoy muerto Eso es por dentro Porque mi vida mala a mí me dejo así Sigo llorando aunque esté contento Porque quiero que la gente me vea así Y si estoy muerto Eso es por dentro No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.